Tres horas antes del día, la bonita buscaba el sol. Iba de estrella en estrella, a ilusión a su resplandor. Tengo un pie de forastero que por los ojos entrar. Voy de suspiro en suspiro buscando su corazón. La primera rosa, la más primorosa, que de mis rosales al florecer me da un honor. Y tu corazón y el mío dentro van unidos como un solo ser. Es verdad que no era fácil para poder emprender esos estudios fuera en el extranjero y poder compaginar la formación que ha conseguido de la Fundación Zarzuela en Estados Unidos. Pero sin duda es un orgullo y es una suerte porque es la única cantante de España que ha sido becada precisamente para seguir su formación. Tiene tan solo 15 años, aunque lleva prácticamente la mitad de su existencia ya cantando y formándose. Y sin duda es un ejemplo de las jóvenes que tenemos en Cartagena con mucho talento y que hay que apoyarlas en conseguir su sueño. Y con ella desde luego se cumple también el sueño de muchos cartageneros que van a seguir mirándose en ella para alcanzar su sueño. Para que vean que perseverando y no tirando la toalla, perseverando, se puede conseguir. Así que Inés, te deseo mucha suerte en Los Ángeles. Seguro que puedes volver en cualquier momento a visitar a la familia y aprovecharemos también la ocasión. Y que nos sigas contando, ya es muy activa en redes sociales, seguro que nos seguirá contando cómo van esas clases y cómo va la experiencia y cómo está llevando el nombre de Cartagena por todo el mundo. Y nosotros seguiremos también apoyándola desde la distancia para cumplir ese sueño, ella y con ella todos los cartageneros. La Fundación Zarzuela USA me ha elegido Imagen Joven de la Zarzuela para los Estados Unidos y voy a ir allí a representar mi candidatura. Y además iré a recibir Masterclass de maestros del canto lírico. Y me han elegido una de las 16 participantes como la única española y por ende la única cartagenera, así que iré a representar a mi tierra con mucho orgullo. Porque voy viendo cómo se van cumpliendo poco a poco todos mis sueños. Y bueno, a seguir trabajando y luchando para poder conseguir mi objetivo principal, que es hacer feliz a la gente cantando. Y cuanto mayor sea el teatro, mayor público haya, pues más gente feliz. La Zarzuela es un género nuestro, que además es precioso porque tiene unas historias de amor, comedias, divertidas, dramas, también tiene de todo. Así que es muy bonito poder promocionarlo fuera de España y que la gente conozca también las nuevas generaciones. Nuestro género que es precioso. Estoy muy agradecida a Noelia porque sin ella habría sido muy complicado y nos ha costado mucho trabajo, pero sí lo conseguimos y estoy estudiando a distancia, cuarto de la ESO, para poder cumplir todas estas cosas.